El rejuicio no, tiene que retirarse de su trabajo. Voy con esto. Estás en el baño, estás haciendo necesidades. ¿Va? Y vas a hablar el texto, vas a decir el texto. Igual, desde ahí, a distancia de ella. Este es una residencia, este es una habitación, ustedes no viven ahí. ¿Ok? Pero que él entra, yo que estaba así, sucio, no me he ido al baño. Ya, él entró al baño y comienza el texto. Ah, yo voy a estar haciendo... Estás haciendo necesidades. Tienes un rato en el baño, ahí está en el baño. ¿Ok? Entrán, te vas a dar. Quiero ver cómo van a trabajar ustedes, cómo trabajas tú con los patrices y la situación. Porque la situación no todo el tiempo va a ser, voy a hablar aquí con Jonathan, si no, hay momento...